El número de clubes femeninos de fútbol en Ecuador incrementó en el año 2019 cuando se formaron 22, pero en la última Superliga participaron 14. Sin embargo, la mayoría de equipos no tiene instalaciones deportivas propias. De hecho, hace cinco años la Comebol obligó a los clubes masculinos a crear sus planteles de mujeres para participar en torneos internacionales. Merlin Ochoa explica cómo se llevó a cabo este proceso. Cada mañana, Edison Méndez Sarmiento, quien lidera el equipo femenino Carneras UPS desde hace 16 años, llega a su oficina que está llena de medallas. Junto a este espacio está la cancha de fútbol, pero no se trata de un complejo deportivo, sino de la Universidad Salesiana de Cuenca, principal auspiciante del equipo de primera división. Otra fuente de ingreso es la mensualidad que cobran como escuela de fútbol. ¡Velocidad! ¡Vale! ¡Velocidad! Así pagan los sueldos de 16 personas que trabajan tanto en el área deportiva como administrativa. Nosotros, para mantener un equipo en Superliga Femenina, la proyección económica del 2023 fue más o menos 80 mil dólares. Es mucho dinero. Y por derechos de televisión te llega a 10 mil dólares, 12 mil dólares, dependiendo cómo se negocie el tema de derechos de televisión. Es nada. Y el resto, dele, vaya y busque cómo se sustenta. En el 2019, la Comebol anunció que los clubes deben tener equipos femeninos para poder participar en los torneos internacionales masculinos. Barcelona es uno de los 14 clubes que actualmente cumple con ese requisito. El grupo de mujeres no tiene instalaciones propias. Comparte la infraestructura con el equipo de varones, a excepción del camerino. Toda la plantilla tiene contrato profesional. Las juveniles tienen contrato aficionado y tienen un viático de movilización que también les ayuda mucho en el tema de entrenamiento. Un sueldo de una jugadora puede ser un sueldo básico o también te puede estar ganando entre 3 mil, 4 mil dólares al mes. El principal desafío de los clubes femenino es el financiamiento, sobre todo de los que no tienen equipo masculino, como es el caso de Ñañas. Ellas fueron campeonas en el 2022, pero no tienen instalaciones propias. Entrenan en canchas alquiladas y las oficinas ahora están inhabilitadas porque el torneo concluyó en septiembre y el nuevo iniciará en el 2025. Para que todo esto funcione, hablemos de cronogramas, hablemos de profesionalismo, hablemos de un montón de otras cosas, necesitamos un departamento de fútbol femenino en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un departamento de marketing específico que entienda cómo publicitar, vender el fútbol femenino. Y de nuestra parte estamos formando jugadoras, pagando sueldos. Los tres clubes coinciden en el derecho de formación, que es la inversión que realizan para entrenar a una jugadora, pero cuando se cambia de equipo en Ecuador o en el mundo, la asociación no recibe ningún rédito económico por dicho pase. Una inversión con entrenadoras, una inversión con implementos, lo que se espera es en algún momento sea retribuido. Los clubes dicen que cada año buscan financiamiento que les permita participar en el torneo femenino, que es de seis meses. Los otros seis meses, en algunos de los casos, las jugadoras dejan de entrenar por falta de recursos.